Regresamos con más de su programa en línea deportiva, le saluda Brian González y estamos con Cristian Fuentes para llevarle lo mejor del panorama polideportivo nacional y mundial. Y el deporte tiene también muchas actualizaciones en las redes sociales y más en estos tiempos Cristian. En la siguiente secuencia va a usted poder informarse acerca de lo que se ha hablado en las redes sociales en los últimos días. La derrota de Perú, los hinchas que están en contra, los hinchas que están a favor y bueno en Argentina prácticamente todos matan el desempeño que tiene el equipo de Jorge Sapaola. A continuación, en su secuencia del Deporte Juega Bien con las Redes, entérate de lo que más se habla en las principales plataformas digitales. El bloqueo a la desinformación, un raquetazo hacia las redes, para que la conexión entre los protagonistas y ustedes sea un golazo de media cancha, para que minuto a minuto surfees en las olas del mundo polideportivo. En Línea Deportiva te presenta, el Deporte Juega Bien con las Redes. Bienvenidos a su secuencia del Deporte Juega Bien con las Redes. Y esta semana se definieron muchas cosas en el Mundial Rusia 2018, en donde lamentablemente la selección peruana quedó afuera tras perder por 1-0 ante Francia en Ekaterimburgo. Los dirigidos por Ricardo Gareca, a pesar de la temprana eliminación, recibieron el respaldo de gran parte de la hinchada peruana e internacional. La prensa también no desaprovechó la oportunidad de elogiar al equipo peruano, que logró clasificarse a la máxima fiesta del fútbol, después de 36 años. Pero yo, no sé si ustedes, me he sentido bien representado por la selección, me siento bien representado por la selección, por una selección que aprendió a corregir errores, que aprendió a competir, que aprendió a subsanar dificultades y a luchar ante la adversidad. Una selección que tiene que seguir por un camino evolutivo, que no termina con la Copa del Mundo. Es muy conmovedor lo de la hinchada. Nos vamos todos llorando del estadio de Ekaterimburgo. Pero la hinchada en todo momento alentó a Perú. Y no deja de hacerlo. Y no deja de hacerlo, señores. Porque esta selección nos representa bien. En el fútbol, en el deporte, se gana, se empata, se pierde, pero se lucha con dignidad como luchó esta selección. Y más allá de la amargura que ustedes puedan sentir, que es la misma que sentimos nosotros, es lo que nos nace del alma, Jesús. Es lo que nos nace del corazón. Porque este equipo merece continuar su camino de crecimiento y seguir sumando jugadores y seguir trabajando a futuro con la Sub-20, que vino para servir de sparring de esta selección. Y ojalá la Federación Peruana de Fútbol consiga la renovación del comando técnico de Ricardo Gareca. Aún no terminada la participación de la Blanquirroja en Rusia, la afición, sin lugar a dudas, acudirá en gran cantidad a los últimos 90 minutos que nos quedan ante Australia. Y como siempre se ha hecho, el equipo tratará de regalarle una victoria a los miles de peruanos que desde tan lejos llegaron a apoyar a los héroes rojiblancos, que con mucho esfuerzo rompieron récords en estos últimos años. Por el lado de Perú, el objetivo de no clasificar se toma con tranquilidad, ya que había sido mérito clasificarse en una eliminatoria muy dura, como es la sudamericana. Solo queda seguir trabajando con seriedad y humildad, cosa que ha caracterizado mucho este largo proceso de cuatro años. El continente sudamericano apoya a Perú por su humildad desde un principio, y es obvio que se sigue trabajando de esa manera, podemos pronto mejorar nuestra liga local, que es el próximo objetivo para la Federación Peruana de Fútbol. Bueno, una jornada con tristeza, pero con ilusión y tranquilidad. Creo que Perú ha sido digno, creo que ha dejado todo, ha jugado de igual a igual ante una poderosa Francia, que en algunos momentos mostró la jerarquía que tiene y gracias a algunos nombres pudo hacerse conocido. Las redes sociales también estallaron este último jueves, en donde por el grupo D, la Argentina de San Paoli volvió a decepcionar, pues cayó por 3 a 0 ante una buena Croacia, que hundió más al equipo liderado por Lionel Messi, que es criticado por la prensa e hinchas argentinos. Escuchemos algunos personajes del periódismo argentino, que no dudaron en matar a su selección después de la vergüenza que pasaron ante los croatas. Acaba de recibir un cachetazo el fútbol argentino, de las peores presentaciones en la historia de nuestra selección, de los papelones que peor nos hacen quedar en el mundo. Un desarrollo y un resultado absolutamente previsible. venimos contando detalles de lo que es nuestra selección de un tiempo a esta parte, que somos pesimistas, que somos contra, que somos pesimistas, y que somos contra, y que somos pesimistas, y que somos contra. No nos rompan más, no se ofendan más. Dense cuenta, los que toman decisiones y aquellos que son contratados para tomar decisiones a ambas partes, háganse cargo, señores. Háganse cargo. Ustedes tienen que salir a dar la cara de cómo han arruinado al fútbol argentino y de la imagen paupérrima, humillante, deplorable que acaban de dar al mundo. Con un escudo que es grande, con un escudo que fue dos veces campeón del mundo, con una camiseta que tiene demasiado prestigio para que lo vengan a rifar de esta forma. Háganse cargo. Los que toman decisiones y los que son contratados para tomar decisiones. Porque hicieron todo mal. Todo mal hicieron. Subestimaron a Dios y María Santísima. A rivales, a propios, despreciaron a todos. Se crecieron más que en el mundo entero. Afuera y adentro de la cancha. Ahí no tienen. Teniendo que rezarle, ahora vamos a ver a quién. Para ver si mañana Nigeria nos da una mano y llegamos al martes con alguna ilusión. La pregunta es ¿para qué ilusionarnos? Si con lo que tenemos no podemos salir ni a la ventana. Otro sudamericano que estaba a punto de decepcionar fue Brasil, que se puso las pilas al final de su encuentro ante Costa Rica y ganó 2 por 0 en los descuentos con goles de Coutinho y Neymar. Los brasileños venían de una pobre presentación ante Suiza y tenían que rectificarse ante los ticos. El encuentro se ponía difícil para los de Tite. Un Keylor Navas que brilló en el arco costarricense hizo todo para mantener su arco en cero, pero unos descuidos al final del encuentro arruinaron el buen trabajo que hizo el equipo durante 90 minutos. Las redes resaltaron la gran jerarquía de Neymar y compañía y lo compararon con Argentina que tiene figuras de clase mundial al igual que los brasileños, pero hasta ahora arrastra un mal juego desde las eliminatorias pasadas. Amigos de Línea Deportiva, esto fue lo más resaltante en las redes sociales. Regresamos el próximo sábado para traerte lo mejor de lo que se habla en internet.